Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Parecía tan noble y leal Que como tonta creí Yo te dije que en mi ser Que se formaba un bebé Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero un día vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Ni siquiera el consuelo De que fuiste un buen amante Pero un día vas a llorar No supiste ser un padre No supiste ser un padre No supiste ser un hombre Ni siquiera el consuelo De que fuiste un buen amante Ni siquiera el consuelo De que fuiste un buen amante